En RTVC Noticias, el noticiero de todos, continuamos el recorrido por las cárceles después del incendio de la penitenciaría de Tuluá. En Atlántico la situación también es crítica y es que en un centro penitenciario la cifra de hacinamiento supera el 45%. Este sería el motivo de las fallas en la seguridad de los internos. La penitenciaría El Bosque en Barranquilla tiene capacidad para 460 reclusos y según informa el INPEC actualmente hay 1.020 internos. Tiene que ver con la ausencia de una aplicación de verdaderas políticas públicas en materia de rehabilitación y resocialización y sobre todo de darle al tema de la pena el verdadero sentido de esto como sanción no solamente social sino como sanción punitiva. Al parecer jefes de organizaciones criminales siguen delinquiendo desde los centros carcelarios. Esto realmente es el resultado de la ausencia de unas políticas de rehabilitación y resocialización que permitan neutralizar los comportamientos y conductas antisociales al interior del centro que deberían ser lo contrario. Y si a eso se suma como los delincuentes reinciden en delitos la situación empeora. Solo ayer fue capturado en Barranquilla Ricardo Rodríguez Gutiérrez alias El Menor que en su prontuario tiene más de 20 anotaciones judiciales y se ha fugado cuatro veces de la cárcel. Además esta persona tiene que responder al menos por siete delitos más cometidos a mujeres. Alias El Menor delinquía haciéndose pasar por taxista para atacar mujeres. El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía.